Son las 8 horas con 24 minutos. Saludamos en nuestros estudios al ingeniero Hugo Vascones. Él es el nuevo subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Es un funcionario con una larga y fructífera carrera en obra pública. Fue director distrital en la provincia de La Suay, también en Morona, Santiago. Fue subsecretario zonal aquí en la zona 6 en el año 2018. También fue director nacional de conservación y mantenimiento en el mismo año, en el año 2018. Un funcionario con una larga carrera y también diríamos con un largo testimonio sobre lo que es y ha sido la vialidad en la provincia de La Suay. Que adquiere responsabilidades nuevamente en uno de los cargos más complejos y difíciles en esta provincia. Que tiene como antecedente la renuncia bajo protesta de dos ex directores zonales por considerar que no tienen apoyo desde la capital de la república para enfrentar la situación y la enorme cantidad de quejas que se dan aquí en la zona 6 sobre el estado de situación. Vamos a hablar de la situación vial y de lo que aspira a lograr en este nuevo periodo en el marco del gobierno del presidente Novoa, el ingeniero Vascones, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Un saludo a ustedes como comunicadores y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Sí, tenemos varios proyectos que hemos comenzado ya desde conocimiento público, como es la Medio Gideos Ayauzín, de alrededor de 6.8 kilómetros. La vi arrancaron los trabajos la semana anterior y estamos ya con las actividades de fresado y esperamos que en el transcurso de hoy a mañana se comience a colocar la carpeta asfáltica. Este proyecto está contratado a la empresa Asfaltar, que es una empresa adjunta al gobierno provincial de la SUAE. Asimismo, arrancamos también con el mantenimiento de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en alrededor de 20 sitios críticos, que está también contratada con la empresa Asfaltar adjunta al gobierno provincial de la SUAE. Justamente ahora iba a mencionar que los problemas grandes realmente no son la Medio Gideos Ayauzín y San Joaquín, sin desmerecer. Por supuesto que cada obra de mantenimiento que se haga en la provincia de la SUAE es parte de una solución, pero hay gravísimos problemas ya de movilidad con el resto del país, la Panamericana Norte, con problemas que están dentro de las dos provincias de la SUAE y Cañar, van más allá, hasta la zona de Chimborazo. La Cuenca-Molleturo-Naranjal, con más de una decena de puntos críticos recurrentes, que no encuentran una solución definitiva. La Cuenca-Girón-Pasaje, me parece que acaba de señalar usted, con unos 20 puntos en los cuales están trabajando, pero en condiciones realmente lamentables. Esa vía requiere de una reconstrucción. Las vías hacia el orente ecuatoriano, algunas de ellas como la vía Agualaquiza, en construcción creo que vea ya por medio siglo aproximadamente y no llega a terminarse. Es decir, hay una tarea monumental que cumplir y eso se tiene que consumir ya no con una visión de un mantenimiento o una política de apagar incendios, sino con un plan estratégico, diríamos, de reconstrucción de la vialidad aquí en la provincia. Se ha hablado de estos temas a nivel del Ministerio Ingeniero Vascones. Sí, el señor Ministro nos ha manifestado que debemos hacer una intervención integral en toda la red vial estatal de la provincia de la SUAY, conjuntamente en la provincia de Cañar y de Morona, Santiago. Es así que en el caso de la Cuenca Girón-Pasaje, que ya estamos interviniendo en estos sitios críticos, nos ha pedido y nos ha solicitado que actualicemos los estudios y el precio referencial costaría la intervención integral de la Cuenca Girón-Pasaje. Lo estamos trabajando ya con especialistas. ¿Se ha perfilado de un presupuesto? ¿Se ha perfilado ya un presupuesto? No todavía, estamos actualizando. Pero quizás sería importante saber también cuál es el presupuesto, o cuál va a ser el presupuesto para inversión en materia vial en la provincia de la SUAY para este 2024. Bueno, el tema de mantenimiento y conservación, como le indicaba, dependemos del presupuesto referencial, actualización de las actividades y trabajos que se quieren hacer. Tenemos los estudios, los estudios ya tienen data de hace tiempo atrás. Teníamos un presupuesto referencial a su tiempo, pero lamentablemente hay que decir que los funcionarios y las autoridades en su tiempo no tomaron en consideración que una vía tiene que hacerse el mantenimiento y conservación de la misma de manera periódica y rutinaria. Eso es fundamental. La rutinaria es a través de las microempresas que realizan actividades de limpieza, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, desbroce, los cuales no le tomaron en consideración. Y obviamente la periódica, como la hicimos en el año 2018, yo estuve como director nacional de conservación y mantenimiento, y se hizo una inversión aproximada de 5 millones en la cuenca Giron Pasaje, perdón, en la cuenca Mollitero Naranjal, y también en la Cumbe Oña. Se hizo una intervención de mantenimiento y conservación. Eso tiene que ser periódico, se tiene que hacer un monitoreo de acuerdo a las condiciones de tráfico, de uso de la vía, y de algún diagnóstico de qué intervenciones requiere la calzada. Lo hicimos también a través de la Dirección Nacional de Conservación y Mantenimiento, en la Loja Catamayo, la Loja Vilca Bamba, el paso lateral de Ambato, las que recuerdo hicimos también hacia el norte, incluye también la Maca Sucúa, que es una vía de 20 kilómetros, que se reutilizó el material de fresado, se lo estabilizó con cemento, y se colocó la carpeta. También hubo reemplazo de alcantarillas y varias obras de arte e ingeniería que se realizaron en la Maca Sucúa. La vía hasta el momento presenta un muy buen estado. Yo recorrí la semana pasada hacia la ciudad de Macas, y la vía está, podríamos decir, en muy buen estado. Entonces, eso es un modelo de gestión que se debe aplicar, no sólo en la red vial estatal, sino en la red vial provincial y cantonal. Una de las cosas concretas que dijo el ministro Luque en su visita hace pocas semanas a la ciudad de Cuenca fue de que se compraría maquinaria para dar mantenimiento a la cuenca Girón Pasaje, a la cuenca Boyaturo Naranjal, pero no especificó qué tipo de maquinaria, cuántas máquinas, tampoco especificó un cronograma menos un presupuesto que se ha hecho con respecto a este tema. Bueno, hemos conversado con el doctor Roberto Luque, el ministro de Transporte y Ciudades Públicas, acerca de la repotenciación del equipo caminero. Nosotros disponemos de excavadoras y cargadoras en la dirección digital de la SUAE. Lo que nos falta, y eso es el compromiso del señor ministro, son equipos para carreros de materiales de desalojo, que son volquetas, y un equipo para transporte de esta maquinaria pesada, que es una cama baja, un tratocamión. Al momento tenemos dos excavadoras que están haciendo una intervención de estabilización de talud en el kilómetro 90, estamos trabajando con un equipo propio del Ministerio de Transporte y Ciudades Públicas, y tenemos equipo de la Prefectura del Gobierno Provincial de la SUAE para la empiezas de caídos o derrumbes, y equipo también del GAT Cantona de la Cuenca. Pero ninguno de estos equipos ha sido adquirido posteriormente a las declaraciones del ministro, porque él habló de adquisición de equipos. Sí, aún no estamos esperando lo del Banco Mundial, de ahí el señor ministro se ha comprometido en hacer la adquisición de estos equipos. Pero como les comentaba, estamos con el equipo propio y equipo del Gobierno Provincial de la SUAE, que es un convenio, es un convenio en el que se compromete el Gobierno Cantonal y el Gobierno Provincial en entregar estos equipos para hacer estas intervenciones. Este convenio es en contraparte del material producto de la estabilización en el Tamuga. Es un material que me permito recorrer a ciudadanías en su tiempo. Se hizo las conversaciones con el GAT Cantonal y el Gobierno Provincial y a ninguno de las dos instituciones les interesó ese material, porque tenían alguna asesoría, entiendo, de algún profesional conocedor de la materia que indicaba que ese material no servía para nada. Y ese material, en alguna ocasión manifesté yo a los funcionarios y a las autoridades del Gobierno Provincial de la SUAE, que ese material era muy bueno para el ashtre, mejoramiento, base su base. Pero, como le manifiesto, hubo esa comunicación que ese material, el producto de la estabilización del Cerro Tamuga, no tenía ningún uso. Continuamos como Ministerio, a través del Comité de Congestión, con los trabajos de estabilización, las actividades de estabilización. Y ese es el material que se está, en este momento, entregando para obra pública, no sólo al Gobierno Provincial de la SUAE, al GAT Cantonal de Cuenca. Es una especie de canje que hacen con el Gobierno Provincial. Así es, es un comodato, exacto. Lo hemos entregado a la Dirección de Riesgos del Gobierno Cantonal de Cuenca, hemos entregado a algunos GAT Cantonales. ¿Qué cantidad se entrega, para tener una idea? Ellos, depende de la necesidad que requieran, son varios. Ahora tenemos una, de la Dirección de Minas y Áridos, nos han hecho también llegar una solicitud de un volumen de material que necesitan. También, el producto de esta estabilización, tenemos material, piedra de escorrillera, que se utiliza para estabilizaciones, y también nos han entregado. Entonces, eso es la realidad. No es que el Gobierno Provincial nos está socorriendo, auxiliando. No, no. Es producto de un convenio, por las partes, es más, se ha entregado al volumen que el Gobierno. Es lo que debería darse, una sinergia entre los GATs y las instituciones que dependen directamente del Estado Central. Y eso lo ha manifestado el señor Ministro. Quedándonos todavía en el tema de la maquinaria de los equipos para el mantenimiento en la provincia de la SUAE, Ingeniero Váscones, ¿en qué medida estos equipos, volquetes, etcétera, que usted ha mencionado, suplen las necesidades de aquí, de la SUAE, la demanda, y cuál es la demanda insatisfecha, cuál es el déficit, qué se requeriría? Como le manifesté, necesitamos volquetas y el equipo de movilización. Usted me dirá, pero la vía necesita intervenciones de equipo especializado. Es así, la vía asfalto necesita un equipo detendido, de afirmado. Pero lo estamos sufriendo a través de las contrataciones. Como le puse las contrataciones que estamos haciendo, la cuenca Quirompasaje y otras vías que son de... ¿Cómo es que le llaman ustedes? Se me escapa el nombre del tipo de asfalto utilizado en la cuenca Quirompasaje. El hormigón. Hormigón. Hormigón rígido. Hormigón rígido. Hormigón rígido. Asfalto es hormigón rígido. Hormigón rígido que requiere otro tipo de mantenimiento. Sí, sí, sí. Pero se puede utilizar el mismo hormigón. Ya lo hicimos en la cuenca Quirompasaje. Estamos en las intervenciones anteriores en las que se ha utilizado el mismo material de hormigón rígido como firme. Pero en esa vía hay estas de hormigón rígido y la cuenca Quirompasaje es el ejemplo más claro. Hay cantidad de intervenciones que se hicieron allí. No es que en la prefectura anterior no se invirtió dinero. No fue mucho, pero se invirtió dinero en cuatro, cinco, seis puntos críticos. Supuestamente se hicieron arreglos allí, pero las vías volvieron en poquísimo tiempo, tras las lluvias, exactamente las mismas circunstancias. No son arreglos definitivos. Bueno, como le comenté, son mantenimientos y conservación de las vías. La vía tiene algunos sitios inestables que todos conocemos, son fallas, que hay que hacer las intervenciones de mitigación. En un momento tenemos en el kilómetro 66 ingreso a la cuenca Quirompasaje, ingreso a Santa Isabel, un desplazamiento de masas. Ya lo hicimos, el recorrido personalmente estuve acompañando al equipo de especialistas, apenas nos informaron, y es un movimiento de masa que está afectando ya parte de la calzada. Lamentablemente también la acción humana interviene. Hemos detectado ahí canales, canales clandestinos, que utiliza la población para regadío, utilizan mucho allá lo que es agricultura por inundación. Entonces los canales permanecen abiertos. Eso habría que controlarlos también, tal vez la entidad encargada, si no me equivoco, con el gobierno provincial de Azuay, a través de la dirección de riegos, que tiene mucho conocimiento, expertise en lo que es canales. Pero hemos detectado, no solo en la provincia de Azuay, hemos detectado en la provincia de Cañar, y a nivel nacional, esta práctica agrícola que es cultivo por inundación, y lamentablemente son consecuencias que se afectan a la red vial estatal, y a la red vial, no solo del Estado, sino de la provincia también. ¿Cuál es la situación, ingeniero, con respecto a lo que habíamos comentado en la nota introductoria? Esta vía en la provincia de El Cañar, que es objeto del contrato de conservación y mantenimiento por resultados, Biblian Yudangas, Yudcochancay, El Triunfo, y Troncal, Puerto Inca, son 192 kilómetros, contrato de mantenimiento que se encuentra, entendemos, hasta el momento paralizado. Sí, he pedido información de la situación de este proyecto de mantenimiento por resultados, tengo ya los datos de las acciones a tomar, hemos hecho contacto con la consultora, para que nos entregue la planilla de liquidación, es una planilla de liquidación negativa, eso quiere decir que la consultora, en este caso la fiscalización, tiene que devolver al Estado una fuerte cantidad de dinero, estamos hablando sobre los 100 mil dólares que la fiscación tiene que devolver al Estado. Estamos esperando ya que la empresa consultora entregue tal vez la próxima semana la planilla de liquidación, será el trámite correspondiente y de manera inmediata retomamos las actividades, los trabajos. Se ha formado ya una fiscalización interna con miembros, funcionarios de la subsecretaría zona 6. ¿Con cambios en la fiscalización va a continuar este contrato? Sí, con fiscalización interna del Ministerio de Transporte y Veras Públicas, son funcionarios de la subsecretaría zona 6, especialistas y funcionarios de la edición digital de Loja. Y nuevamente tenemos que preguntarle en cuanto a cronograma, ¿cuándo se reiniciará? Esperamos, como le manifesté, que en el transcurso del mes de abril estemos ya listos. Entonces, dependemos de que nos entreguen esa documentación, darle el trámite correspondiente, espero que la próxima semana ya esté y enseguida tomar las acciones. Estamos ya solamente a la espera de esto y arrancamos nuevamente con el mantenimiento por resultados. ¿En qué se encuentra otro proyecto? Que me parece que hablamos con usted alrededor del año 2018, el proyecto de vía de ampliación a cuatro carriles a los cantones orientales, Pauta y Gualaseo, que tiene su propia historia, más de una década, me parece que van ya unos 12 años, en planificación, en ofertas que no se cumplen, se ha dicho que no hay presupuesto para pagar los estudios que se hicieron, ¿cuál es la situación? Sus complementarios, sí. Estamos pasando la información actualizada, por la información del ministro, él está interesado y ha sido un compromiso en retomar este anhelo de la provincia de la SUAE. Esperamos igual la próxima semana enviar toda la información y que se proceda, obviamente, al financiamiento de la misma. Nos ha quedado ahí rezagado, ha habido muchas promesas de continuar con esta anhelada obra y esperamos que la próxima semana, y es así, la próxima semana enviar toda la información para proceder con el financiamiento correspondiente. Entendemos que son obras que se han ido trayendo por arrastre, varias de ellas, y obviamente no tenían actualizado, o a su momento actualizaron los estudios y los costos referenciales que se necesitaban, pero no hubo el correspondiente trámite para la inversión y se quedaron estancados, obviamente. Nuevamente tenemos que retomar eso, pero la palabra del señor ministro de que se va a realizar esta. Y sobre los pasos a desnivel, que se han dicho están ya financiados para la cuenca Azogues, me parece que son cuatro. Son cuatro, sí. Bueno, la prioridad como ciudadanos de cuencanos y los ciudadanos de Azogues, son el redondel del Seguro Social y el de APAL. Estamos también actualizando los estudios. Lamentablemente tenemos que actualizar todo, porque cada año entenderán, hay cambio de precios, cambio en lo que corresponde a mano de obra, y tenemos que actualizar para nuevamente hacer los trámites de financiamiento. Eso es tal vez un descuido cuando uno es funcionario público, que en el momento de actualizar los precios, nos descuidamos en hacer los trámites para conseguir ese financiamiento. Y pasa un año, pasa dos, y obviamente nos toca de nuevo actualizar y poner al día estos estudios y los presupuestos referenciales que requiere la intervención. Ya. Ahora, ha conversado usted con el ministro de las razones que le han llevado a él a señalar que los proyectos público-privados no van en el Azuay, o la transferencia de competencias, como lo han pedido los GATSA locales. ¿Cuándo el ministro está proponiendo, por lo menos de lo que a alianzas público-privadas, se refiere una cantidad de proyectos, sobre todo en la costa ecuatoriana? Bueno, la petición, como todos sabemos, y le han hecho pública, las instituciones públicas de la provincia del Cantón, es la delegación. La delegación. Con transferencia de competencias. Con transferencia de competencias. A lo cual el señor ministro ha manifestado, y lo dio en la última visita que lo hizo la ciudad de Cuenca, la provincia, de que como ministerio tenemos unas malas experiencias, como es la delegación en la vía Santo Domingo, si tenemos ahí los peajes por parte del gobierno provincial, y todos escuchamos en medios de comunicación, los inconvenientes, las situaciones en las que en el momento se encuentra la vialidad en este tramo de la red vía estatal. Yo le podría manifestar, y tal vez espero no herir a ninguna de las instituciones, pero digo, se debe practicar con el ejemplo. Si recorremos como ciudadanos la lenta gasunción, que es una vía que conecta a la Cuenca Girón-Pasaje, la vía está en un estado bastante calamitoso. La Girón-San Fernando... Esos fueron proyectos del gobierno provincial de la provincia. Son redes provinciales. La Girón-San Fernando, que es una vía que incluso tiene un costo de un peaje, también entiendo que está bastante deteriorada, y la que sí he circulado, porque hago deporte, me gusta el ciclismo, la Turi-Huyanshapa-Tarqui, también presenta bastante deterioro, falta de señalización, y es también una vía que está bajo peaje. Entonces, vuelvo a expresarme la frase, uno debe predicar con el ejemplo. La preocupación y la que tenemos con la Cuenca Zogues, puedo manifestarle y comunicarle a ustedes también, y a la ciudadanía, que la próxima semana, la primera semana de abril, vamos a intervenir ya con bacheo en esta vía, con un equipo especializado del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la dirección de Vistela del Cañar, en el bacheo a lo largo de la Cuenca Zogues, e iremos también reforzando lo que es señalización y mantenimiento de áreas verdes. Ingeniero Vasco, con eso usted tiene quizá un atributo que abre mejores expectativas que con los anteriores directores zonales, con todo el respeto para ellos, pero usted tiene una experiencia a nivel nacional. Fue director nacional de conservación y mantenimiento en el Ministerio y conoce posiblemente cómo funciona en el interior se ha hablado mucho de que la provincia de la SUAE está generalmente relegada, que no ingresa en planes estratégicos nacionales, en planes quinquenales, o si lo hace, lo hace de forma muy marginal. Y han criticado, hemos escuchado a otros funcionarios desde Quito, de que falta justamente propuestas desde la provincia, que en la generalidad de los casos lo deja fuera de la planificación en el momento oportuno. ¿Hay realmente esta deficiencia? ¿Se debería de alguna manera suplir ese enorme vacío que dejó el Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Manuela Santiago, que hace algunas décadas ya tuvo un papel preponderante en esto de planificar el futuro del austro del país? Como le comenté, cuando tuve la oportunidad de colaborar en la Dirección Nacional, se hizo ya una intervención desde planta central hacia la zona 6. Dos intervenciones de mantenimiento en la vía, como le indiqué, alrededor de 5 millones de inversión que se realizó en la cuenca Mollitoro Naranjal, en sitios que en este momento ya se han estabilizado, hicimos cambios de alcantarillas en algunos lugares en los que se presentaban deformaciones y era muy inseguro circular, en este momento están estabilizados, no han presentado ningún inconveniente y en la provincia de Morona-Santiago una inversión alrededor de los 5 millones de igual, un poco más en el tema de la vía Maca-Sucúa. Puedo decir que la gestión del funcionario no es en son de una queja de la misma institución, sino hacer la gestión por conseguir los recursos. El día de ayer tuvimos un acercamiento, el señor director distrital de la SUAE tuvo una reunión con funcionarios de CELEF, porque CELEF tiene un presupuesto anal para la intervención y mantenimiento de la vía PAN-Sevilla de Oro-Méndez-Guaromales, Guaromales-Méndez, perdón, y le manifestaba el señor director que todos los años CELEF dispone de este presupuesto, pero en ningún año, casi en ninguno de los años anteriores, se ha realizado la gestión y el acercamiento para hacer la propuesta de unos proyectos o actividades que se requiera la vía. Nos han dado plazo hasta abril, todos los años ellos postulan hasta abril para poder hacer las intervenciones que requiere esta vía. Entonces, son, como usted manifestaba, sinergias que se deben hacer entre las instituciones públicas, tanto de gobierno como locales, en las que podemos trabajar y poder generar mejores condiciones de movilidad, de tránsito y seguridad a los usuarios. Bien, un tema final, ingeniero Vascones. Conocimos que el Comité de Operaciones Emergentes, COE de la SUAE, se reunió recientemente. Allí trascendieron algunos temas, ya no de las necesidades grandes de la provincia, necesidades pequeñas, pero que son importantísimas para las pequeñas comunidades. Trascendió que hay más de 200 establecimientos afectados por las lluvias, llámese fenómeno del niño o etapa invernal, aquí en el austroecuatoriano, a la zona del 6 me refiero, y de que el Ministerio de Educación no tiene un solo centavo para proponer cualquier plan de reconstrucción o de ayuda a que se normalice la educación en 200 establecimientos que están en una situación por lo menos inadecuada, otros que están ya paralizados porque los estudiantes no pueden llegar o no se prestan las condiciones en los establecimientos educativos para estas labores. Y por otra parte, está también la necesidad relacionada con este mismo tema de más de 150 puntos en los que se requiere movimiento de tierra. Y se ha conocido que ni el Ministerio de Educación para lo que le corresponde, ni la zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas tiene un solo centavo para destinarlo a este fin. Que hubo un decreto por allí que emitió el gobierno del presidente Lazo en previsión del fenómeno del niño que dejó 300 o 400 millones de dólares listos para estos menesteres pero entendemos que ni un solo centavo ha venido a la provincia de Lazoay. ¿Conoce usted sobre este tema y cuál es la situación? Bueno, entiendo que la situación del país también como todos conocemos es un poco difícil en el ámbito financiero económico pero al momento no hemos tenido ningún acercamiento no ha servido un acercamiento al Ministerio de Educación en el que podamos apoyar y podamos hacer una conjuntamente poder trabajar en las actividades que ellos requieren. Tenemos como le comenté Pero ahí este decreto lo tengo ya el dato es del 784 decreto de Guillermo Lazo que declaró prioridad nacional las acciones relacionadas con el fenómeno del niño. esos fondos deberían estar allí disponibles si es que hace falta. Claro, debería como usted dice deberían estar disponibles las instituciones competentes deberán hacer la transferencia correspondiente ¿cierto? tanto a los entes encargados de poder mitigar y hacer estas intervenciones necesarias. Pero no está allí justamente la Sonar 6 para mantenimiento vial que es la que debería solicitar. Sí, pero como le comentaba nosotros tenemos a través de este convenio podemos hacer cualquier intervención que el Ministerio de Educación lo requiera. Tenemos estos convenios con las instituciones públicas y obviamente podemos también generar intervenciones a través de nuestra propia capacidad operativa. Bien, le agradecemos mucho por su paciencia por haber escuchado todas estas inquietudes que aspiramos le estemos trasladando también reflejando lo que son aspiraciones ciudadanas Ingeniero Vascones usted tiene un reto grande en tiempos muy cortos que cumplir le deseamos éxito. Gracias a ustedes por siempre tener la gentileza en la vida de permitirnos informar y comunicar a los ciudadanos de todas las acciones y causas que realiza el Ministerio de Transporte y las Públicas. Bien, gracias nuevamente por su presencia y han escuchado al Ingeniero Hugo Vascones Subsecretario Zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.